Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, el Profe John. Recuerden que estamos trabajando con química orgánica esta vez y estamos hablando sobre los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Si te perdiste los videos anteriores, simplemente sigue este enlace y suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes videos que estamos haciendo acá para aclarar esas dudas que quizás tu profesor o profesora que son muy muy buenos en química orgánica, mucho más que yo, de seguro que sí, porque son profesionales, se han especializado en eso, pero con 50 alumnos de por medio es difícil hacer llegar la información a todos. Entonces, esas dudas que te quedaron en tu clase de seguro las vamos a resolver acá el día de hoy cuando hablemos de hidrocarburos, específicamente de alquenos. Entonces, no perdamos más tiempo y comencemos con esta introducción a los alquenos. Los alquenos son compuestos carbonados, o sea, tienen carbono y tienen hidrógenos que poseen uno o más dobles enlaces en su estructura. Le doy un ejemplo rápido sobre los alquenos. Por ejemplo, un carbono con otro carbono, otro carbono. Si solo tienen enlaces simples por los cuales los unen, como esto, es un alcano. Pero si aparece uno o más enlaces dobles, ya deja de ser un alcano, pasa a ser un alqueno. Entonces, ya lo sabes, un alqueno es un hidrocarburo que presenta uno o más dobles enlaces en su estructura. Entonces, comencemos a hablar de los alquenos. Acá tenemos el número de carbonos, el nombre de ese alqueno, fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula global o simplificada y la fórmula de líneas. Entonces, los alquenos van a empezar por dos carbonos. ¿Por qué no empiezan por un solo carbono? Porque si escribimos un solo carbono, no se va a enlazar con más nada, sino solamente con cuatro átomos de hidrógeno y el hidrógeno solamente se puede unir con un enlace simple. No se va a poder unir con doble enlace. Por eso, vamos a empezar con el número de carbonos dos, no con uno como lo hicimos en los alcanos. Entonces, un alqueno que tiene dos carbonos, número de carbonos, vamos a utilizar el otro plumón, dos. El nombre para un hidrocarburo de dos carbonos comienza con la raíz et. Y en los alquenos siempre vamos a colocar la terminación eno. Por lo tanto, se va a llamar eteno. Es porque tiene dos, eno porque es un alqueno. Hagamos la fórmula semidesarrollada. Dos carbonos. Uno, vamos a hacerlo así, un poco más chico. Uno, dos carbonos. Enlace de ese carbono. Como es un alqueno, debe presentar un doble enlace. Colocamos los enlaces acá. Doble enlace. Y el resto de enlaces serán hidrógenos. Entonces, este carbono que tiene dos enlaces acá, le faltan cuántos enlaces. El carbono siempre tendrá cuatro enlaces. Por lo tanto, si tiene dos enlaces, le faltan dos. Muy bien. Uno por acá y uno por acá. Este carbono que está aquí tiene dos enlaces, por lo tanto, le faltan también dos enlaces. Uno por acá y uno por acá. Y esos enlaces los completamos con hidrógenos. Entonces, un alqueno con doble enlace de dos carbonos se llama eteno. Fórmula semidesarrollada. La semidesarrollada se hace de la siguiente forma. C del carbono. ¿Cuántos hidrógenos están unidos a ese carbono? Dos. C-H-2. Doble enlace. Y aquí hay C-H-2 también. C-carbono y dos hidrógenos. H-2. C-H-2. C-H-2 con un doble enlace. Y eso también es un eteno. Fórmula global. ¿Cuáles son los elementos que están dentro de esa molécula? Solo tenemos dos elementos. El carbono y el hidrógeno. El carbono y el hidrógeno. ¿Cuántos carbonos hay? Uno y dos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos y dos. Cuatro hidrógenos. C-2-H-4. Una fórmula de líneas. Genial. Fórmula de líneas. Aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Y le agregamos otra línea por ser un doble enlace. Cada punta de esta línea me dice que hay un carbono. ¿Ok? Un carbono acá y un carbono acá. Fórmula de líneas. Seguimos avanzando. Números de carbonos. Ahora vamos con tres carbonos. Prefijo para tres. Lo vimos en alcanos. Muy bien. Prop. Prefijo. Prop. Y le agregamos la terminación de los alquenos. Propeno. Muy bien. ¿Cuántos carbonos son? Tres. Uno, dos y tres. Y hay presente un doble enlace. Un doble enlace. Ahora completemos con... Los enlaces los estamos haciendo con verde. Muy bien. Para seguir la secuencia. Gracias por avisarme. Muy bien. Entonces, este carbono que está aquí tiene un enlace. ¿Le faltan cuánto? Tres enlaces. Uno, dos y tres enlaces. Este carbono tiene uno, dos, tres enlaces. Le falta uno. Y este carbono tiene dos enlaces. Le falta uno y dos enlaces. Estos enlaces los completamos ¿con qué? Muy bien. Con hidrógenos. Excelente. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Fórmula semidesarrollada para esto. CH3. CH3. Enlace. CH. CH. Doble enlace. CH2. Bien. Tenemos la fórmula semidesarrollada. Vámonos con una fórmula global para esto. Los elementos que están presentes son solo carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Carbonos hay uno, dos, tres. Hidrógenos hay tres. Y uno, cuatro. Y dos son seis. C3H6. Muy bien. Una fórmula global. Aquí hay un carbono. Aquí hay otro carbono. Y aquí hay otro carbono. Y entre el segundo y tercer carbono habrá un doble enlace. Fórmula de líneas. Muy bien. Ahora, concluyamos con cuatro carbonos. Y ustedes luego hacen de cinco en adelante. Cuatro carbonos. Prefijo para cuatro. BUT. ¿Ok? Terminación. Eno. BUTeno. ¿Cuántos carbonos? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Enlaces. Enlaces. Enlace. 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 Doble enlace. Doble enlace. Acá. Ok. Profe. Pero, ¿por qué coloca el doble enlace allí y no lo coloca acá o acá? Observen algo. Colocarlo aquí es lo mismo que colocarlo acá. Simplemente es como si se volteara la molécula. Pero colocarlo aquí no es lo mismo que colocarlo aquí. Ahí sí hay una variación. Entonces, vamos a tener dos moléculas diferentes o en una posición diferente del doble enlace para el buteno. Bueno, si yo coloco el doble enlace acá, este será el carbono número uno. Este será el carbono número dos. Este será el carbono número tres. Y este será el carbono número cuatro. ¿Por qué coloco el número uno allí? Porque los carbonos se empiezan a numerar desde donde está el doble enlace. Ahora, vamos a completar esto con los enlaces que le faltan. Este tiene un enlace, le faltan tres. Este tiene dos enlaces, le faltan dos. Este tiene tres enlaces, le faltan uno. Y este tiene dos enlaces, le faltan dos. Y eso lo completamos con hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Ok. Esta es una opción. La segunda opción para esto sería de la siguiente forma. Hidrógeno, cuatro carbonos, tres, cuatro carbonos. Pero el doble enlace, como ya dijimos, va a estar acá. No va a estar aquí ni aquí, sino en el medio. Si yo le doy una numeración a esto, será uno, dos, tres, cuatro. ¿En cuál carbono está presente el doble enlace? Está presente en el carbono número dos. Por lo tanto, este no se llamará buteno, sino tendrá otro nombre. Sí, buteno. Genial, porque son cuatro carbonos. Pero se llamará dos buteno. Indicando que en el carbono dos está el doble enlace. Ahora, completemos esto con los enlaces que faltan. Un enlace tiene este carbono, le faltarían tres. Para que complete cuatro. Tres enlaces, uno, tres enlaces, uno. Un enlace, uno, dos, tres. Y todo eso lo completamos con hidrógenos. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Hidrógeno. Genial. Fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. CH3. Enlace. CH2. Enlace. CH. Doble enlace. CH2. Fórmula semidesarrollada. CH3. Enlace. CH. Doble enlace. CH. Enlace. CH3. Muy bien. Genial. Los dos son butenos, pero este será buteno. O uno buteno porque está en el carbono uno. Y este será dos butenos porque el doble enlace está en el carbono dos. Muy bien. La fórmula global será la misma para los dos. Cantidad de átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro. C4. Cantidad de átomos de hidrógeno. Tres y dos son cinco y uno, seis y dos, ocho. Nótese que los alquenos, siempre la cantidad de hidrógeno va a ser el doble que la cantidad de carbonos. Fórmula de líneas para concluir. Muy bien. Aquí empieza un carbono. Vamos a este carbono acá. Vamos a este carbono acá. Vamos a este carbono acá. Y aquí hay un doble enlace. Fórmula de líneas para este. Empiezo con este carbono. Me voy al siguiente carbono. Me voy al siguiente carbono. Me voy al siguiente carbono. Y en este el doble enlace está presente en esta parte. Muy bien. De cinco carbonos, de seis carbonos, te lo dejo de tarea. Si tienes alguna duda, pregúntalo que seguro te estoy respondiendo acá por el canal. Me despido para que no se haga más largo este video. Suscríbete para que sigan llegando los siguientes videos de alcanos, alquenos y alquinos. Visita también la lista de reproducción de 100 ejercicios de soluciones y de nomenclatura química orgánica. Me despido. Se despide el profe John. Chao, chao. Éxito para ti y para todos en tu casa. Chao, chao.